Los Asburgo fueron una de las más poderosas dinastías gobernantes de Europa y también una familia llena de sufrimiento, unido a enfermedades y tragedias. Casi algo quería decirles, que habían sido víctimas de cualquier terrible maldición o embrujo, odiados por tantos como eran. Los fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, capaces de erizarnos la piel a cualquiera, incluso en nuestros tiempos, han estado siempre a la orden del día en las paredes de sus palacios. Puede que el más famoso e inexplicable caso fuera el que muchos miembros de esta familia aseguraban haber visto. Una mujer que aparecía inexplicablemente de la nada, vestida de blanco. Algunos la describen con un traje de cola, decidida a acechar, como ya venía haciendo desde tiempos inmemoriales, a los habitantes de los palacios del imperio. Pero no solo atormentó a Los Asburgo. Otros gobernantes europeos, entre ellos los Johen Solan, también aseguraron haber visto por los pasillos de su corte a una mujer similar. En la corte de Berlín, la vieron por primera vez en 1598, y a partir de aquí siguió apareciendo con bastante frecuencia, ocurriendo varias desgracias tras su presencia. Nunca hablaba a quien se le aparecía. Simplemente lo miraba a los ojos para trasladarle su mensaje. Y entonces, ya se podía esperar la desgracia. Por ejemplo, un caso sorprendente es que mientras dormía, la dama blanca despertó a Federico I de Prusia. El fantasma separó incluso el cortinaje que cubría el lecho para fijar su mirada en él. Luego el espectro se dirigió a la habitación contigua para hacer un gran clamor de platos rotos, como un poltergeist. El rey ordenó al día siguiente que se le preparase la tauda toda prisa. Y el monarca falleció la noche del día siguiente. También en la corte prusiana, pero en 1901, ocurrió el rumor de que la figura fantasmagórica había sido vista, y todos pensaron en lo peor sobre la emperatriz viuda Victoria, quien se hallaba seriamente enferma. Y efectivamente, pocas semanas más tarde, la emperatriz falleció. Aparte de la corte del Imperio Austriaco y la corte de Berlín, la dama blanca también se dejó ver en Reino Unido, Eslovaquia, Suiza o Francia. Aunque se desconoce si siempre, en todas las cortes donde se aparecía, se trataba del mismo espectro. Todos los que habían tenido la experiencia de poder verla, coincidieron en su descripción. Indicaban ver a una dama de cuerpo translúcido, vestida de blanco. Algunos la describen con velo, otros sin él. Pero en todas las cortes aseguraban que prácticamente flotaba en el aire cuando se desplazaba de un lugar a otro, desvaneciéndose ante los ojos de quienes la observaban o quienes intentaban seguirla. También atravesaba paredes sin ninguna dificultad. En ocasiones, eran varias personas quienes la veían al mismo tiempo, pero generalmente cuando aparecía, era para anunciar un peligro inminente. Por lo general, nada bueno presagiaba cuando la dama blanca era vista por algún individuo. Anunciaba que la muerte estaba cerca y aparecía con el tiempo justo para que el afectado pudiera poner en orden los asuntos pendientes que tenía en vida antes de abandonar este mundo. Durante las guerras, varios soldados aseguraron haberla visto. Por ejemplo, el príncipe Luis de Prusia y su ayudante, el conde Nozlich, aseguraron haber visto a la dama blanca en el castillo de Schwarzburg-Rudolfstadt la noche de antes de la batalla de Schaffel en 1806, precisamente cuando estaban hablando de la seguridad que tenían de ganarla. La batalla se perdió y la dama blanca fue vista de nuevo cuando el ejército prusiano emprendía la retirada. La historia fue narrada por el hijo de Nozlich al emperador Federico III, cuya muerte, a causa de un cáncer, fue pronosticada también por una aparición. A veces la servidumbre de los palacios decían haberla visto desplazándose por los pasillos. Ya el emperador Carlos V de España indicó haberla visto en 1558 en el monasterio de Yuste cuando estaba a punto de fallecer y dispuso que le organizasen los famosos funerales en vida en los que, según cuentan, se recostaba en su ataúd mientras los monjes de Yuste celebraban misas para que llegado el momento todo saliera a la perfección. Su hijo Felipe II también indicó haberla visto en su agonía el día antes de fallecer en 1598. El hijo de este, Felipe III, la vio cuando murió en Madrid en 1621. El emperador Carlos VI, cuando aspiraba al trono español, vio al espectro en Viena en 1740. Francisco Esteban de Lorena, marido de María Teresa de Austria, se dio con ella de sopetón, con el fantasma, no con su mujer. En el palacio imperial de Innsbruck en 1765, e inmediatamente después falleció. María Antonieta la vio en las Tullerías cuando esperaba para ser guillotinada en 1792, durante la Revolución Francesa. A su hermano José II también se le llegó a aparecer, así como a su sobrino, el emperador Francisco, y a las hijas de este en 1807, cuando Leopoldina y su hermana María Luisa velaban a su madre, la emperatriz María Teresa de las dos Sicilias, mientras estaba agonizando. 25 años más tarde, se le apareció precisamente al hijo de María Luisa y Napoleón I, Napoleón II, llamado el aguilucho. El joven acabó falleciendo en el castillo de Schönbrunn en 1832, aunque ya siglos antes, el rey Rodolfo I de Habsburgo indicó haber visto al fantasma en el año 1291. En cualquier caso, la mayoría de los Habsburgo estaban aterrorizados frente a la figura y sus mensajes mudos, que por la experiencia que ya tenían, no auguraban nada bueno. Muchas personas han indicado haberla visto también en nuestros tiempos y varios autores han escrito sobre ella. En algunos sitios incluso se indica que anunciaba sus mensajes a través de una cotidiana prenda de vestir de la época, los guantes. Si la dama de blanco usaba guantes negros y lo hacía principalmente, la muerte era inminente. Si usaba guantes blancos, un nacimiento estaba por llegar. En otras cortes, sin embargo, los guantes no se mencionan. La emperatriz Cissi, considerada extremadamente supersticiosa, vio presagios en sucesos cotidianos y dijo de sí misma que tenía corazonadas. Su propia sobrina, Marie Larisse, contaba que para la defensa del mal, Elizabeth siempre llevaba una multitud de amuletos de la suerte. Evitaba los gatos negros y la mirada con los cuervos, porque según la antigua creencia popular, estas aves sumergían al destinatario en la miseria. Así como hacer tres reverencias cuando veía una hurraca, porque se creía que atraían la buena suerte. Después del anochecer, nunca entraba en pasillos largos o en habitaciones desconocidas sin compañía, porque los asuntos del más allá le daban mucho respeto. Elizabeth siempre se interesó en los fenómenos ocultos. Creía en la vida después de la muerte y pensaba que tenía el don de establecer contacto con el reino de los muertos fuera de las sesiones espiritistas que en alguna ocasión practicó, ya que en el siglo XIX se pusieron muy de moda. En aras de la integridad, debe mencionarse que Sissi posiblemente sufría idiosincrasia y tenía una hipersensibilidad de los sentidos mayor al de los demás, por lo que ella reaccionaba con más fuerza a ciertas impresiones que otras personas. Por lo tanto, este hecho en combinación con la viva imaginación de la emperatriz desencadenaron sus ideas de contacto con energías sutiles. Ella también aseguró haber visto en varias ocasiones a la mujer de blanco y en algún momento llegó a decir todos moriremos de forma violenta. La primera vez que se le apareció fue en 1857 con el fallecimiento de su primogénita, la archiduquesa Sofía, y la segunda vez cuando los revolucionarios mexicanos fusilaron a su cuñado Maximiliano I de México en 1867. Se dice que también la vio cuando falleció su pariente el rey Luis II de Baviera en 1886. En 1889 le pronosticó la muerte de Rodolfo, su único hijo varón. En esta fecha, también un sirviente de Mayerling y unos campesinos de la zona aseguraron haberla visto por los alrededores del coto de caza el día antes de fallecer el heredero. Incluso el emperador Francisco José aseguró que se le había aparecido. Según el diario francés Leffin, en su edición del 5 de febrero de 1889, la dama blanca se apareció ante Rodolfo esa misma noche. No parece tan posible que alguien tan escéptico como Rodolfo volviera del más allá en forma de fantasma, pero al parecer algo similar sucedió. Rodolfo estaba muy apegado a sus muebles. Después de su muerte, muchas de sus pertenencias fueron vendidas y un caballero adquirió todo el armario ropero del príncipe. Por la noche, las ropas dentro del armario parecían sacudirse y los sonidos que llegaban de dentro parecían como ratas corriendo, a pesar de que no había en el armario nada materialmente vivo. El propietario ya tuvo suficiente y una noche gritó Si eres el príncipe heredero Rodolfo, para por favor. Y los sonidos pararon inmediatamente. Poco tiempo después, el dueño cogió una cerilla y prendió fuego a todo el armario. Un accidente similar ha sucedido recientemente con una mesa que perteneció a Rodolfo. Si el príncipe está rondando sus propios muebles, entonces el Museo del Mueble Imperial de Viena debe ser el lugar más embrujado de la ciudad, ya que el museo contiene diversos enseres del príncipe, incluyendo su sala turca, su mesa de despacho y la cama en la que falleció en Mayerlin. La dama blanca se volvió a aparecer a la emperatriz Sisi en 1897. Poco después, su hermana más pequeña, Sofía, perecería abrasada en el bazar de la caridad de París. En 1898 es posible que la viera nuevamente unos días antes de fallecer, al menos esto fue lo que contaba su dama de compañía. Solo una cosa es cierta, al final, la dama blanca venció a la dama negra. También más recientemente, un guardia de seguridad del palacio Ockburg tuvo una experiencia paranormal. Aseguraba aterrorizado haber visto algo que no tenía explicación. Al día siguiente, dejó su puesto de trabajo. Podríamos pasarnos horas hablando de todos los casos paranormales que han habido en las paredes de los palacios austríacos y de la infinidad de testigos que hay que han visto a la dama blanca. Un fantasma que nadie sabe con exactitud qué procedencia tiene, aunque suposiciones no faltan. Algunos historiadores de lo oculto sospechan que es el fantasma de la noble bohemia Berta von Rosenberg. Siendo muy joven, su padre concertó un matrimonio para conseguir una alianza con la casa Liechtenstein. Su marido, Johann, resultó ser un hombre cual que la encerró, la maltrataba y la sometía a toda clase de vejaciones. Pero John falleció tras torturar durante varios años a Berta y someterla a un infierno de vida. Y ésta festejó la muerte de su marido vestida de blanco y no con el riguroso luto como era costumbre. La libertad de la joven no duraría demasiado porque ella fallecería tan solo tres años después que su esposo en Viena el 2 de mayo de 1476. Como castigo por su sacrilegio, el alma de su difunto esposo la condenó a vagar como un espíritu por toda la eternidad. Otras leyendas aseguraban que se trató del amante de un marqués de la dinastía de los Johen Solan con quien tuvo varios hijos aun cuando estaba casado. A la muerte de la marquesa, la amante irritada porque el viudo no quería casarse con ella, aparentemente mató a sus hijos creyendo que eran el obstáculo que se interponía entre ella y la boda. Según la leyenda, la muerte de los pequeños fue vengada al ser la mujer sentenciada a ser sepultada viva. Al morir, juró aparecerse siempre que fuera a morir algún príncipe Johen Solan. Promesa que, al parecer, siguió cumpliendo durante siglos. Otra versión de la misma leyenda asegura que Joaquín I, el lector de Brandeburgo, en el siglo XVI, deseaba ampliar su castillo, encontrándose que no podía hacerlo porque la humilde casa de una viuda ocupaba parte del terreno que necesitaba. Como buen señor feudal, ordenó derribar la casita de la viuda. La pobre mujer no creyó que tal injusticia hubiera sido ordenada por el príncipe. Se arrojó a sus pies suplicando su ayuda. El príncipe ordenó retirarla brutalmente de su presencia y entonces la viuda, volviéndose a él, le dijo Me quitas todo cuanto poseo y además me arrojas de tu presencia sin querer hacerme justicia. Cuando se acerque tu hora y cualquiera de tus presentes, yo me presentaré ante ustedes para recordarles el crimen que acabas de cometer. Este es uno de los fenómenos más espeluznantes que han recorrido las paredes de las cortes europeas durante siglos. Una de las más temidas apariciones o presencias del otro lado, de aquello indescifrable que ya no está pero que en ocasiones se deja ver, lo que algunos llaman fantasmas. ¿Pero qué es este ente en realidad? ¿Un momento de dolor, quizás? ¿Un alma atrapada entre dos mundos sin acabar de marcharse? Mucho se ha hablado sobre ello y seguimos sin encontrar respuestas, pero la historia de aquellos que se marcharon seguirán intrigándonos profundamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!